Este es el Cerro del Borrego, es el teleférico, pasajeros que acaban de bajarse, ya están abordando para bajar, es el servicio que da a personas del ayuntamiento, son las casetas es parte del mecanismo del tren, donde corren estas cuerdas de acero, el Cerro del Borrego, el cerro del cajón y la Uriza va. Empieza a bajar, son tres casetas, las que bajan y tres que van a subir, al mismo tiempo que Sube una baja a la otra. Aquí está la cabina. En la parte alta del Cerro El Borrego. Estos son los tickets de los pasajeros. Estos boletos. Al parecer son los del día de hoy. Si es así, pues es un número significativo. Pero es muy temprano. Aquí inicia la cueva. Lo que es el recorrido a la cueva del francés. Que en un momento dado lo vamos a hacer. Lo vamos a volver a hacer. Porque hoy nos vamos a dedicar a hacer otras cosas. La camina para otro lado. Vamos a empezar. ¿Aquí está detallado de construcción? ¿Está reintoxicado? ¿Está reintoxicado? ¿Está reintoxicado? ¿Está reintoxicado? ¿Está reintoxicado?